Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy usted y este es el canal de Sterling Wonderland ¿Qué hago con esto? Me lo guido ya pero ya, que vamos, ahora que estoy dentro de casa y no me tengo que poner mascarilla No voy a ponerme una para grabar, por cierto, ¿qué mascarilla más guay? Me diréis que no Es de una diseñadora que se llama Marieta Calderón y es una colaboración que ha hecho con un artista y amigo mío que se llama Jorge Hernández Que tiene unos piezones de arte maravillosos y esta mascarilla está inspirada en una obra que él tiene Que básicamente es un cielo, así rosa, liláceo, modo puesta de sol, modo fuego, en fin, por si os interesa, porque me acabo de dar cuenta de que esto es muy guay En fin, ¿y por qué he empezado yo el vídeo hoy con una mascarilla? Bueno, porque hoy vamos a hablar de perfumes Beast Mode, Beast Mode, la verdad que no sé si me gusta mucho esa expresión, pero bueno, perfumes que se comportan de manera bestial De ahí la relación con Beast Mode, que duran una barbaridad, que proyectan muchísimo, que llenan una habitación Y que además crean un sillage o una nube de aroma alrededor tuya que la gente, vamos, va a notar y que se van a sentir atraídos O si no atraídos, vamos, van a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿qué olor es ese? Madre mía que me muero Mucha gente me había pedido este vídeo, yo soy de fragancias en general muy potentes, me gustan los perfumes intensos en toda tu cara Creo que muchos lo sabéis, aunque es verdad que últimamente estoy también disfrutando de fragancias más íntimas Y a lo mejor fragancias que duran más y quizás no proyectan tanto, me gusta disfrutarlas yo misma Pero en este vídeo vamos a hablar de perfumes que de verdad que lo tienen todo Tienen la duración extrema, la proyección muy loca y el sillage muy envolvente y que deja rastro Así que no me rollo más y vamos allá con este Top Perfumes Beast Mode modo bestia A prueba de mascarillas y de cualquier tipo de elemento que se nos pueda poner en la cara o en el cuerpo Porque proyectan e irradian aroma alrededor de ti Dentro vídeo Bueno, vamos allá con mis sopreras, este vestido que me pongo topper y puesta para estar en casa Voy a empezar, ya está, espera un momento He intentado coger 15, las 15 fragancias más potentes de mi colección con más duración y con más todo Pero la verdad que tengo 17 Y muy importante para hacer esta selección porque tengo muchas fragancias y muchos decants y muestras de otro perfume que no tengo botella He decidido hablar de las botellas o los frascos que tengo, ¿vale? Porque tengo muchas fragancias en muestra que he decidido no sacar porque si no este vídeo es que no va a acabar jamás Como podrían ser, por ejemplo, perfumes de la marca Zoologist Maud y D Que son dos pedazos de pepinones a nivel proyección y a nivel duración y a nivel comerte el mundo Tampoco voy a sacar, por ejemplo, Salomé de Papillon, que es una fragancia animálica de mis favoritas Pero que tengo en formato Dicant, no la he sacado O Mai de Vogue, que es una locura en total Y voy a empezar con una casa que, madre mía, madre mía, tenía unas ganas de probar enormes De hecho voy a haceros vídeo review porque estas fragancias son locurón Y sobre todo si os gustan las fragancias bestias, muy notorias, que llenan una habitación y que no se vayan ni lavando la ropa Tenéis que probar la casa de Cajal Os voy a enseñar dos de esta colección porque es que las dos son locura absoluta a nivel performance o comportamiento La primera es Lamar, que de esta fragancia os tengo que hacer review individual Porque menuda joya, es la última que ha sacado la casa de Cajal Y es una fragancia de rosa con piña muy especial El frasco es que es divino, me diréis que no Y es una fragancia que tiene ahora mismo mucho hype Y yo tenía ganas de probarla, las cosas como son Cuando la olí me quedé muy muerta porque es una fragancia muy fácil de gustar, muy agradable Pero distinta Yo no había olido nada así todavía Tiene piña y no es Avertus, gracias Porque tiene también mucha rosa y mucho almizcle Es una fragancia muy cremosa, especial, tiene un punto exótico, muy sensual Y como os digo, ya la hemos review detallada Pero vamos, me la puse el otro día para ir al hospital A una revisión que tenía en el médico Menudo perfume elegí Y bueno, 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 bueno Es que vamos, sigue en el abrigo, sigue en la bufanda A través de la mascarilla en el hospital me la olía Y de hecho, el primer día que la probé tenía a Brecht cerca Y me eché dos sprites y decía que se ahogaba O sea que no os digo más Muy bonita creación de Cajal Ya hablaremos más de ella Bestia total Y la otra de la que voy a hablaros Pero es que yo creo que esta casa de Cajal En general, todo lo que he probado de ellos es muy, muy, muy fuerte y potente O sea que si os gusta ese rollo Además, fragancias con un ligero toque oriental Pero fáciles de gustar Es una casa que tenéis que mirar Porque de verdad merece la pena Y la calidad es buenísima La otra que tengo también aquí que es locurón Es Dahab También de Cajal Y otra vez con un frasco que vamos, no puede ser más divino Y este Dahab es una fragancia de salida más frutal Tiene fruta de la pasión Maracuyá Muy apasionada de ella Esta fragancia a mi pareja le vuelve loco Es decir, chicas Yo creo que la Mar, la de antes, es completamente unisex Aunque tenga rosa porque tiene una piña pronunciada Y un lado unisex Desde mi punto de vista Esta quizás sea más femenina Es una fragancia dulce más seca, por ejemplo, que la Mar Con una parte ambarada que la endulza Y la hace, oh, también muy adictiva Y luego lo que tiene es una almizcle Loquísimo, loquísimo Que vamos, vamos, vamos Es que esta, hasta después de ducharme Sigue ahí la tía con poder O sea, que me tengo que frotar con una toalla Porque no sale Y locura de proyección también Dahab de Cajal La siguiente es un clásico aquí en mi canal La voy a coger porque la veía ahí que me estaba llamando Y es el ojo que todo lo ve Que es una de las fragancias mejores que tengo en mi colección A mí me encanta Yo me siento muy identificada con este perfume Es Oud for Greatness de Inicio Parfums Con esta botella brutalmente divina Oud for Greatness Madre meua Este fue el regalo de Reyes de mi padre el año pasado Y cómo se lo agradezco Además, esta fragancia es que me trae unos cumplidos Y sé que proyecta y que es una bestia parda Porque todo el mundo lo nota a mi alrededor Y la gente se me queda mirando y llama la atención Es una fragancia, ya lo he dicho en otros vídeos Que se supone que tiene Oud Aunque es un Oud más bien amaderado Muy fácil No es un Oud animálico Ni excesivamente oriental O así en toda tu cara Es una especie de Oud más etéreo Fácil de gustar Y para mí sobre todo es una fragancia que tiene mucho azafrán Y que tiene un punto ahumado Que la hace muy misteriosa Muy sexy Y al final con un punto cremosito y dulce ligero Oh, agradabilísimo Pero a la vez misterioso, oscuro Sexy como ella sola Muy unisex De hecho un pelín más masculina Brutal Yo la uso muchísimo La combino a veces con otras fragancias Si quiero algo más dulce Le pongo una fragancia más dulce encima Si quiero algo más fresco Algo más fresco encima Y es una fragancia con un poderío Y molona a más no poder Que además es que llena una habitación Dura increíblemente bien Y vamos Se te huele al llegar La siguiente es una fragancia comercial Que para mí es loquísima De hecho la utilizo Pero es que no hay manera de que baje el jugo de la botella Porque es que esto es potencia embotellada Esta es Soir de Lune Y es de Sisley Que también otro frasco divino Y este Soir de Lune Es uno de los perfumes más empoderados Con un punto vintage Chipre Floral Potente Y sexy Me recuerda a una mujer De verdad que tiene las cosas muy claras Lo he dicho muchas veces A mi madrina Inés Que para mí fue un referente De mujer Crack en la vida Empoderada Inteligente Creativa Y esta fragancia es para mí Una mujer clásica Que vamos Que se come el mundo Y es una bestia total Cuando la llevo además Es que me sube El nivel de autoestima De estar segura de mí misma Y dura increíble Y vamos Otra bestia Otra bestia La que yo tengo es de hace ya 4 o 5 años No sé si la última Reformulación que hay ahora A la venta Será igual Si lo sabéis por favor Dejádmelo por aquí debajo Que yo también lo sepa Pero la que yo tengo En cualquier caso es Locura Voy ahora por otra fragancia Que vamos 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 De lo más potente Denso Pegajoso En plan Me quedo ahí en tu piel Y no me voy nunca Ni aunque te laves Ni aunque nada De esta fragancia Os hice una review completa En el canal Porque la verdad que Es la primera fragancia De esta casa Y me sorprendió Muchísimo Es esta de aquí Se llama Eau de Mystique Y es de la casa Wesker Que además la botella Otra que mola mucho Madre mía esto Menuda Bomba atómica En la review que hice de ella La puse como una fragancia Súper potente Y es que vamos Lo es, lo es Y por eso está En este vídeo Esta es una fragancia Que sale Con una nota Cítrica De naranja Sanguínea Me parece que es Súper Vital Viva Pero Que ya Denota Y da A conocer O a sugerir Un lado más oscuro Que viene detrás En el corazón Hay unas flores Preciosas Un ramo de flores Ah, bonito 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 Densas Como os digo Vivas Poderosas Y luego En las notas de fondo Tenemos miel Para mí es una fragancia Que tiene una miel Uf, increíble Muy densa Muy Es que de verdad Está como uf Como si te hubieses quedado pegado A un panal de abejas Ahí Uf, no puedes salir Lleva también vainilla Lleva tonka Si no me equivoco En el fondo Una fragancia de verdad Que tiene un punto también A lo mejor algo vintage Dulcecita Pero sin atosigar Y sobre todo diría yo Que más que dulce Pegajosa Densa De verdad O sea No es nada volátil No es etérea Y es locura A nivel proyección Y a nivel duración Para mí completamente unisex Una fragancia súper interesante Y esta casa de verdad Que me sorprendió un montón con esto Porque vamos Muy guay Voy ahora con otra fragancia Que hace tiempo que no saco Pero que bueno, bueno, bueno Bueno Esto tenía que estar aquí Aquí la tenemos La niña bonita Este frasco rosa Delina De Parfums De Magri Delina Delina Estoy acordándome de hecho De que este vestido Me lo puse para ir a una boda Hace año y pico Y llevaba Delina Puesto ese día Debería ver si sigue oliendo Pero no, no Lo he lavado Que después de año y medio Lo he lavado No os preocupéis Esta fragancia Muchos la conoceréis No voy a repetirme Porque además También he hablado de ella ya En muchos de mis vídeos Pero es una fragancia de rosa Muy almizclera Con una salida Un poco más frutal Con lichy Y con un toque así Que le da Un toque punzante Inesperado De ruibarbo Un punto verde Efervescente Me encanta Delina me encanta Creo que me gusta Incluso más que la exclusive La exclusive es más Dulce Quizás más Ambarada también Más No sé De noche Se parece mucho Pero Delina la primera A mí esa parte que tiene De ruibarbo Y efervescente Me mola mucho Y me da como ¡Pah! Alegría y vitalidad Y es una fragancia Súper sexy Súper sensual Una de las que más cumplidos Me ha traído Sin duda Y vamos Una bestia parda Me dura 14-15 horas Hasta que me ducho Proyecta muchísimo Con tres sprays Yo lleno un taxi Lleno un coche Lleno todo Y te rodea una burbuja De rosa almizclera Ligeramente afrutada Y con un toque así Cítrico Punzante guay Que mola mucho Y si no la conocéis Esto tenéis que probarlo Porque ya es Vamos Un clásico Bueno Bueno es que me están aquí mirando Y tengo ya que sacarlo Porque me están mirando Y ya no es que solamente me miren Es que uno de ellos Lo he sacado de la caja Y ya huele toda la habitación A eso ¿Vale? Aquí están Podría sacar toda la colección Casi yo creo De Francesca Bianchi Pero las dos que yo tengo Y que son más Bestialmente potentes Y locas Son La primera de todas Sin duda Para mí Mi perfume favorito De Francesca Y en el top 3 De mi colección Para siempre Me da igual Para siempre seguro De Love's Tale De como os he dicho Francesca Bianchi Ay mamá Es que este perfume Es que no puedo correr Es que es superior a mis puertas Es que saca mi parte salvaje Femenina Explosiva Sensual Peligrosa Es un perfume De cuero Que sí Ya os he dicho Que estoy teniendo Un momento cuero Y os voy a hacer un top De perfumes cuero Porque la verdad Que he descubierto Algunas cositas Muy guays Pero este de Love's Tale Yo Fue la fragancia de Francesca Que me robó el corazón La primera vez que la olí Primero porque era tan bizarra Y distinta Y un poco agresiva En la salida Y decir ¿Esto qué es? Me quedé como impactada Pero a los 5 minutos Me enamoré No sé qué pasó ahí Me enamoré Es una fragancia súper compleja Que se desarrolla Que te lleva por un viaje olfativo De cuero Con un iris Mantequilloso Muy cremoso Una nota de melocotón Que lo hace también Un pelín Atercio pelado Como la piel de un melocotón Con castorio Castorio Y no sé qué más lleva De notas animálicas Pero castorio seguro Que es mi nota animálica Favorita Y el castorio en mí Se desarrolla de una manera Íntima Sexual Atractiva Brutal Preciosa En la salida Hay que llevar cuidado Porque es pa En toda tu cara Y es un poco casi Petrolífero El olor que tiene O sea Muy fuerte Pero vamos Con un puntico de esto En la muñeca Recuerdo yo un día Que iba de paseo por aquí Por Bruselas Con 10 amigos Y iba yo como a 10 metros Del resto del grupo Iba adelante con otra chica Y la gente detrás Diciendo Pero qué es eso A qué huele Qué es eso Y era The Lovers Era The Lovers Tale Y en fin Lo amo Lo amo Si no habéis probado Si no habéis probado esto todavía Probadlo Y luego contadme Porque sé que hay mucha gente Que lo ha probado Y que le muestra mucho A nivel íntimo Tanto como a mí No diré más Uf, uf, uf Acabo de dejar la botella Peligrosamente En el eje de la cama Y casi me la cargo Madre mía Y luego me hubiera salido La habitación a The Lovers Tale Hasta que vuelva a vender esta casa O sea Locura La otra que tengo de Francesca Que también es Sex and the Sea Neroli Madre, madre, madre mía A mí por alguna razón Me funciona mejor en piel Y me gusta más Sex and the Sea Neroli Que Sex and the Sea La normal La primera En Neroli le da un punto Floral Cítrico Refrescante Vivo Luminoso Precioso Y luego tiene ese fondo De Sex and the Sea Animálico Con Olor a Piel Bronceada Casi quemada Encuentro Sensual Sexual Entre dos personas En una playa Un poco salvaje Un poco Loracoco También A loción solar Pero no En realidad no Recuerda Pero es mucho mejor Y Esto es una locura Esto también este verano Yo me lo ponía Un día, ¿vale? Por la tarde Por la noche Salíamos Bla, bla, no sé qué Proyección, proyección Locura Al día siguiente Por la mañana En la playa Me voy al mar Nadando una hora Buceando Haciendo buceo Y todo Con bombona Salgo del agua Dos, tres horas después Me quito el traje de neopreno Y me sale como un vapor De Sex and the Sineroli En plan ¿Pero qué hace esto todavía aquí? Pues sí Ahí está Impregnado En mi piel Es una locura Igual que de Loversdale Y es que es muy loco Luego me ducho Después de bucear Y otra vez Después de la ducha Me pongo a jugar a las palas Con bretito Y otra vez Ahí Proyectando Yo Pero esto ¿Qué? No muere Muy guay Y muy sexy Y por cierto Unisex Igual que de Loversdale Todas las de Francesca Lo son Y estas dos Para mí Esto en un hombre Es como muy inesperado Guay Y bueno La otra Como es más cuerazo A los hombres También les va a gustar Si no habéis probado Francesca Bianchi No sé ¿Qué hacéis Con vuestra vida? La siguiente Que también es otra bestia De esta casa Yo creo que La que más O casi casi Es una fragancia de rosa Muy especial Distinta Con tabaco De la casa BDK Parfums Y se llama Tabagos Tabaco rosa Que el frasco Otra vez Divino Tabaco rosa Madre mía Este perfume Me encanta Pero es tan potente Tan duradero en mi piel Y proyecta Y es que de verdad Que no te deja salir Es como que te coge Y es como Aquí te has quedado Que tengo que llevar cuidado Porque ahora que estoy en casa O a lo mejor días Que estoy probando perfumes Y tal Muestras Si me la pongo Es como que No se va Y no puedo probar otras cosas De verdad Se queda ahí Impregnada Pero es un perfume De rosa Con tabaco Con una salida De ciruela Que la hace Ligeramente frutal Y exótica Y como jugosa también Muy especial Huele distinto Pero yo creo que Es fácil de gustar Completamente unisex Con esa dualidad Rosa-tabaco Un perfume que además Empieza jugoso Con esa parte de ciruela Pero que se va transformando En algo más seco Aunque dulce Quizás por el tabaco Que aquí es casi casi Como si fuese Hoja de tabaco seca Me encanta Me parece Perfumón Y la calidad es buenísima Y duración y proyección Muy locas Hasta la ducha también Así que Si buscáis una fragancia De rosa o tabaco Especial y distinta Echar un ojo A BDK Parfums Tabagos Porque No os arrepentiréis Sigo con otro clásico De mi canal Que tenía que salir aquí Que es Un perfume comercial El mejor perfume comercial Que hay Desde mi punto de vista Creo que De momento no he encontrado Nada que lo supere Porque esto es un perfume Que tiene Una calidad brutal Y que ahora Lo han vuelto a sacar Porque mucha gente Está interesada Así que Yo este El que tengo Es la versión antigua Pero parece ser que la nueva Está igual de bien La verdad que Igual debería hacerme con una Y hacer un vídeo de comparación Pero vamos Por lo que he visto por ahí En otros vídeos de compañeros y tal La nueva es igual Que la antigua O casi casi Y este de aquí Es Dior Parfum de Dior Madre mía La botella Es que ya me parece Que tiene un poderío Y una oscuridad Atractiva sexy Muy guay Perdón eh Pero es que Cada vez que lo huelo Qué perfumón Esta es una fragancia de iris Con cuero Con rosa Con nude Un punto de sándalo Que la hace cremosa Pero que tiene oscuridad Que tiene misterio Que tiene Punto sexy Y atractivo A más no poder Y que es una bestia parda Completamente unisex Yo creo Aunque sea una fragancia Que se llame Dior Parfum Ya lo he dicho En otros vídeos Y siempre cuento la anécdota Con esta fragancia De un día que llegué A un bar aquí en Bruselas En el que había Unos amigos míos De Murcia Que me han venido A visitarnos Y cuando llegué Entré por la puerta Estaban todavía a 10 metros Y todas las chicas Se giran Y empiezan Esther Esther Qué perfume es ese Qué es eso A qué hueles Qué uf 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 Muy loco Muy loco En hombre Mega sexy Con el punto oscuro Y misterioso Perfecto Que todo hombre Y toda persona Debe tener Yo creo Y en mujer Divino Porque además Es más inesperado Y lo amo Diogón Parfum Tenía que estar En esta lista Voy a seguir Con dos fragancias De la casa Oliveira Parfums Que soy súper fan Supongo que ya Muchos lo sabréis De hecho Recordad que tengo El código activo De descuento Hasta el 30 de noviembre Que es un 30% De descuento En sus fragancias Y envío gratis A todo el mundo O sea que está genial Porque se quedan Los perfumes Estos nichos A 50 y 70 euros Muy recomendado De esta casa Como os he dicho Soy muy fan Y también Tienen perfumes Muy potentes Y con lo que hay que llevar Cuidadico Porque vamos También llenan Una habitación O el espacio En el que estéis Y te rodean Con una burbuja De aroma intenso Muy brutal De esta marca Hay dos Que he probado Y la primera Que os voy a enseñar Es la última Que tengo De esta casa Que me ha dejado Patidifusa En serio Os lo digo Porque que locura De perfume de cuero Madre mía Brutal Madre mía Madre mía Bueno La fragancia Debería tener Una especie De eslabón O de medallita Como lleva esta aquí Pero no sé Que ha pasado Que la acabo De tirar al suelo Y no la encuentro Esta de aquí Es Leather Attraction Es un extracto De perfume Y la verdad Que toda la colección De extractos De perfume de esta casa Son perfumones Que podrían estar En este vídeo A nivel potencia Y duración He cogido Sobre todo Estas dos Porque creo Que son incluso Las más locas Y este Leather Attraction Madre mía Que perfumón De cuero Con un punto Un punto no Una clara evidencia De algo así Como petróleo O alquitrán En la salida Y en la salida Es muy oscura Y es una fragancia Guau Madre mía Tiene como un punto También a Algo Que se está Empezando a quemar O a hoguera Pero suave Suave No es excesivamente Quemado Lo tiene En el punto Perfecto Me parece Súper sexy Peligrosa Pero sexy Oscura Sexy de alguien Que te va A no sé No te va a dar Un abrazo Vaya Uff Que perfumón Me ha encantado Me parece que Esto no se conoce Y menuda fragancia De cuero Rudo Alquitranoso Oscuro Casi quemado Tan brutal Luego además Cuando se seca Es una fragancia Que tiende más Al cuero iris Amaderado Algo más cremoso No tan Crazy como en la salida Pero tiene muchísima Personalidad Y vamos Es que Ayer y antes de ayer Me eché un poquico aquí Y tenía una nube a mi alrededor De Leder Attraction Muy loca Dura muchísimo Proyecta Y es muy guay La verdad que es una fragancia Que tenéis que Probar Más masculina yo creo La verdad que sí Depende Depende Porque ya sabéis Que yo creo que esto No tiene género Y a mí este tipo de aroma Me inspira muchísimo Así que Y la otra de esta casa Que fue mi primera adquisición De la marca Y me gusta también mucho Es un gourmand Distinto Especial Muy sensual Muy seductor Es Chemical Love Amor químico Y esta es una fragancia Gourmand Especial Porque tiene un punto Metalizado Metálico Raro Tiene crema de baileys Tiene flores blancas Ylang ylang Si no recuerdo mal Y la crema de baileys La endulza De una manera Súper cremosita Y gustosa Pero tiene ese punto Metálico raro detrás Que dices ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Hay un punto oscuro En esta persona Seductora Me encanta Me parece muy original Y Otro que a mí Me dura muchísimo Y que proyecta también Una barbaridad Bueno venga Que me queda poco Vamos con una Que creo que no os he enseñado En el canal No sé en qué momento No he hecho todavía review De este perfume De hecho Fijaros Es que os voy a enseñar No sé si lo veréis Pero esta fragancia La he utilizado bastante Porque ya va ahí bajando Y no quiero Porque en fin Es súper cara Pero es que Es una de las cosas Más bonitas Que yo he olido Este año Bonitas Potentes Intensas Y Magníficas Madre Mía Esta fragancia La llevaba puesta el día Que aceptaron nuestra oferta Para la casa En la que vivimos ahora Y fuimos a celebrar Los restaurantes Que hay justo enfrente De esta casa Y veíamos la casa Por la ventana Del restaurante Y me recuerda a eso Bueno No he dicho cómo se llama O sí Es Pico Vaya Dama De Sergio Es mi primera fragancia De Sergio Y me costó Una pierna casi De mi cuerpo Pero madre mía Qué belleza Qué calidad Qué performance O comportamiento Esta es una fragancia Que se llama Pico Vaya Dama Porque está inspirada En la ópera Pico Vaya Dama Y es que es una fragancia Para ir a la ópera Para ir a la ópera De la manera más Lujosa Sofisticada Elegante Y maravillosa Que os podáis imaginar Es una fragancia Que tiene un punto vintage Porque tiene aldeídos Pero son Preciosos Son De lo mejor A nivel aldeídico Que yo he olido jamás Para mi nariz Es Una ópera Olfativa En serio Os lo digo Luego tiene unas flores Bellísimas Un ramo de verdad Tan 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 Elegante Y Precioso Es que de verdad Me emociona Esta fragancia Me emociona Y Luego se torna Jabonosa No sé si jabonosa Pero tiene como El mejor olor A limpio Que os podáis imaginar Y La he guardado un poco Porque me estaba emocionando Y de verdad Que estaba bajando Y no, 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 no Porque esto vale mucho Y me tiene que durar Muchos años Y vamos Es que con un spray De esta fragancia Se llena una habitación También O dos A lo sumo Y dura Eternamente Recuerdo que tenía Un papelico En el que la probé Un día en una perfumería Antes de comprármela Lo dejé en mi cocina Y el papel ese Duró como tres meses Hasta que me fui de esa casa De la antigua En la que estaba antes Y lo tuve que tirar Porque es que seguía oliendo Y la primera semana O las dos primeras semanas Era muy bestia Muy bestia Y Dios Es que Luego además tiene un punto dulce Creo que es vainilla Al fondo Perfecto Perfecto Maravilla Maravilla Obra de arte A mi parecer Creo que completamente unisex Aunque tenga esa parte floral Es un olor A limpio Divino Para todo tipo de sexos Y para todo en la vida Si yo pudiera Mi casa olería así Y además Es que es una locura A nivel Proyección Duración y todo Pico vaya dama Otra que tenéis que probar Y bueno Esto no podría ser un vídeo De perfumes potentes Bestias y tal Sin hablar de La reina de las fragancias A nivel sillas Proyección Y tal Que es Baccarat Rouge 540 Yo Baccarat no la tengo No sé si la tendré algún día La verdad De momento Es una fragancia Que en mi piel No funciona demasiado bien O sea Me gusta y tal Pero he encontrado Opciones Que tienen un rollo Baccarat Que desde luego Me gustan mucho más Y aquí las traigo La primera Creo que es la más bestia Además de las dos Es de la casa Mancera Y esta se llama Instant Crush Crash instantáneo Crash al instante Crash en plan ¿Cómo se dice esto? Flechazo Flechazo Este perfume Como os he dicho Tiene un punto Baccarat Tiene azafrán Tiene jazmín Creo Y no sé si alguna otra flor En el corazón Y luego tiene Esa especie de Halo dulce Como azúcar Caramelizado Que te envuelve Y que Hace que nos recuerde A Baccarat Para mí es más A vainillada Que Baccarat también Y el azafrán Es muy potente Bastante punzante Pero guay Es un perfume que también me trae muchísimos cumplidos Que es muy bestia A nivel proyección A nivel duración Por eso está en este vídeo Y para mí Completamente unisex De hecho A algunos hombres Creo que les gusta más Que a algunas mujeres Porque es una fragancia En toda tu cara Y Yo de este rollo de Baccarat Así potente Intenso Yo creo que de momento Es la favorita O sea Mi favorita La que más me ha gustado De las que he probado Y muy recomendada Si queréis Que se os note Esto vamos Se os va a notar Y mucho Y de este rollo Baccarat Muy rápidamente Tengo otra De la que hablaros Que quizás Si me tuviese que quedar Con una de estas dos Me quedaría a lo mejor con esta Porque es una fragancia Maravillosa Esta es de la casa Meats and Seed Y se llama For your love Por tu amor For your love For your love Esta es una fragancia Que aunque sí que tiene El rollo Baccarat Un pelín ¿Vale? Porque sí Puede ser que el ADN Este hay de fondo Es más distinta Porque tiene la salida Una parte frutal Muy evidente Que la hace más jugosa Más luminosa Más viva Es frambuesa Si no me equivoco Y esa parte de frutos rojos Está bastante presente Y la verdad que la hace Pues ya os digo Una fragancia que te da energía Y que te despierta Luego sí que tiene En el secado Esa parte más dulce De azúcar Espolvoreado Que podría tener Baccarat Mucho almizcle Y es una fragancia Que a diferencia de Instant Crush De Mancera Se siente más ligera Esta es más densa Esta es más ligera Es como un aire De frutos rojos Con algo dulce Muy adictivo Y sexy Que te envuelve Pero no por eso Es menos potente Ni menos bestia Porque con esta También me han llegado Muchísimos cumplidos Es una fragancia Que dura muchísimo En piel Y que crea sobre todo Más que proyectar locamente Aunque sí que proyecta Crea una nube A tu alrededor Un sillaz Precioso Muy notable Muy adictivo Y si por alguna razón Baccarat Os agobia un pelín Probar for your love Porque igual es vuestra opción Y yo creo que De momento Del rollo Baccarat Esta es mi favorita Y me quedan dos Venga Que no me lo creo ni yo Olé Tenía que salir Tenía que salir Y quizás hay gente Que no opine lo mismo que yo Pero para mí Esto es una fragancia Muy bestia también Ambrelu De Rania J Mi querido Ambrelu Si es que Que voy a decir Que no haya dicho ya De esta fragancia Ambarada Animálica Pero sin echarte para atrás Con el punto perfecto Sexy 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 Comestiblemente sexy Con un punto dulce Avainillado Reconfortante Abrazable A la vez que salvajemente sexy ¿Cómo puede ser? Pues sí Esta fragancia Consigue eso Completamente unisex Pero es que esto En un hombre Ya lo he dicho Que es para comértelo Con patatas Con mayonesa Con huevo frito Con lo que quieras Perfumón De Rania J Y lo meto aquí Porque yo cuando la llevo Es una fragancia Que me la noto muchísimo Me han llegado también Muchos cumplidos Pero tampoco te sé decir A veces A nivel proyección Porque evidentemente Yo soy la persona Que la lleva Y no estoy a 5 metros De mí o a 10 Para leerla Lo que sí sé deciros Es que mi pareja Break Que de hecho Me la roba mucho Bueno no me gabrea Porque me encanta en él Me encanta Me encanta Cuando se la pone Toda la casa huele a Ambrelu El día de mi cumple en Murcia Se la puso Además él se pone Uno o dos sprays Porque él con esto del perfume No es un loco Como a lo mejor Alguno de nosotros O yo misma Que a veces nos ponemos 5 o 10 Depende de la fragancia O de lo que queramos ese día Él se pone Dos a lo sumo Y ya Chi chi Y el día de mi cumple en Murcia Salió de la habitación Estaba todavía en el salón Mi madre estaba en la cocina Que está como a 15 metros del salón Y decía ¿Qué es eso? ¿A qué huele? Y iba andando por la casa Y iba dejando una estela Sexy, atractiva Dulce, animálica Perfecta Maravillosa Hay gente que dice Que las nuevas formulaciones No son tan potentes No lo sé Yo desde luego la que tengo Y la tengo desde hace un año No tanto tiempo Es brutal Y esta fragancia Es que aunque le rebajen La potencia Siempre estará en mi corazón Porque me parece Una mezcla increíble Preciosa Y a mí me robó el corazón Y me la sigue robando Cada vez que la huelo Y eso es muy guay Y ahora sí Vamos con la última de todas El último perfume Crazy, loco Potente de este vídeo Para todos aquellos Que hayáis llegado Hasta el final ¿Vale? Esto en plan premio Porque no lo he sacado todavía En el canal Y esto es una joya Joya, joya, joya Que agradezco a Sam De nuevo Que soy muy fan de Sam Si no la conocéis El canal My World of Fragrance Es en inglés Pero si habláis en inglés Ir a seguirla ya Porque menuda tía crack Con personalidad Con gustazo Gustazo Súper buen gusto Para las fragancias Muy atractiva además O sea Lo tiene todo esa mujer De verdad os lo digo Y es que me encanta Sam La sacó en un vídeo Pues hace ya unos meses Que volví a ver hace poco Y cuando escuché la descripción Pensé Uff Tengo que probarla Porque además Como os he dicho Estoy últimamente a tope Con las fragancias tipo cuero O ante así Sedoso cremoso Esta no es cremosa Es más bien seca Pero sí que es una fragancia cuero Más que cuero ante Con un iris Un poco terroso Maravilloso Y también Con el punto dulcecito Reconfortante Para otoño Perfecto Que además Es una bestia parda Bestia parda Y por eso está aquí Mirad que frasco además Más guay Es de la casa Frank Muller Y se llama Conquistador Conquistador O conquíctame Como digo yo Conquístame Con este aroma Porque vamos Esta fragancia También tiene un punto animálico Sobre todo en la salida Pero que no se sepa Para atrás Por favor Probarla Probarla Porque no es un animálico Agresivo Es un animálico Eterio Aéreo incluso Es como Si te pasase un caballo Que va Trotando No Cabalgando Un caballo cabalga Creo que sí Un caballo que va por ahí Corriendo por un prado En el que hay A lo mejor Madera seca Cortada cerca Y pasa el caballo Su cola Al viento Elegancia pura Y te viene como Un halo de algo animálico Pero tampoco demasiado Sequito Volátil Seductor Conquistador Atractivo Ese es el punto animálico Que tiene Conquistador Es una fragancia de verdad Que me ha dejado Bastante loca Porque es distinta A mí me resulta muy fácil de llevar Y tiene muchísima personalidad Y como os digo Aparte de ese cuero Tiene también Un iris Que el iris y el cuero Muchas veces van mezclados Y además son notas Que funcionan perfectamente bien Y que tienen un algo similar Y en el fondo Tiene algo dulce Como si fuese Gingerbread Pan de jengibre O si una especie De magdalena O de muffin Así de jengibre Con vainilla Ámbar Resinas Uf Uf Me encanta Es cuero Cuero Ante iris Endulzado Un pelín Animálico Para mí completamente unisex He de decir Pero bueno Es una fragancia que quizás De primeras a un hombre Le tire más Sobre todo porque la salida Es así seca Animálica Amaderada Pero chicas Por favor Si veis este vídeo Probarla Y esperar a que seque Y decirme Y decirme Y es un perfume Que te envuelve Se me ha quedado Impregnado En dos bufandas Dos pañuelos Que he llevado Estas dos últimas semanas Que es que no hay manera Porque me encanta el aroma Pero si otro día me pongo Otra fragancia Cuando me pongo el pañuelo Esta se come a la otra Y es que no hay manera De olerme la otra nueva Así que tengo que lavar Los pañuelos Cada vez que la utilizo Si me la pongo mucho Por la zona del cuello Por eso os digo que Es muy bestia Muy potente Me encanta Me ha encantado Este Frank Muller Conquistador Mi última compra Yo creo que ha sido Y guau Buenísimo Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí este Top de perfumes Bestias Beast Mode Poderosos Potentes Intensos Con mucha proyección Con mucho sillas Que llenan una habitación Que se comen el mundo Y que como no tengas cuidado Te comen a ti Madre mía ¿Cuáles son vuestros perfumes Más potentes? Por favor dejádmelo aquí debajo Habéis probado alguno de estos Tienen en vosotros El mismo comportamiento Loco Potente Intenso Decídmelo Que quiero saberlo Y nada más Si tenéis ideas de vídeos O cualquier cosa Dejádmelo por aquí debajo Y darle like Si os ha gustado Y ahora yo me voy a comer Que son Las 2 de la tarde casi Y esto en Bélgica Es muy tarde ya para comer Que aquí se come a las 12 Así que voy a comerme No sé No sé qué Porque no tengo nada Voy a hacer un sándwich así Con lomo Que me queda lomo español por ahí Y nada más Que aquí me despido Que tengáis un día genial Y nos vemos dentro de muy poco En el próximo vídeo Un besazo enorme Adiós